Bueno, gente, estamos aquí en el apartamento de Ronnie. Estamos en el apartamento de Ronnie, aquí, buscando la motora, motora nueva del año, mira, la tiene limpiecita, te parece a la del flaco, estamos en la guagua de Jensen, aquí no la tiene limpia, sí, se parte pan el cabrón y hace mofle, ah, y tiene, mira, aquí está, las cervezas también las tiene, yo venía conduciendo el de Raffo, que se va a quedar aquí, un esparcito así que, van a ver cuando lleguemos allá, así como está la motora se va a salir yo, un pie de, un pie de, 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 no joda, eh, bota eso, jodido.